Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo desde un lugar cercano a Tunja, venimos desde Villa de Leyva, Boyacá, hacia Tunja, vamos hacia la laguna de Tota y quiero que vean una de las mejores carreteras en las que yo he estado y posiblemente una de las carreteras más hermosas del país, hay unos paisajes impresionantes, por acá está el señor Marlon Moss, están las niñas de la tienda Panamericana de Cali, está mucho usuario de la marca desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, desde muchas partes de Colombia, yo voy aquí en las CRAM, excelente máquina, se ha comportado brutal, ya desde Medellín, hace, ayer, ayer, ya había sido hace dos días, ayer, pues obviamente ustedes van a ver estos dos videos después, hoy es 25 de noviembre, estamos en el Tour Colombia de Royal Enzo, vean estas carreteras tan espectaculares, qué paisajes, y esta moto se ha comportado espectacular, tiene muy buen torque, tiene muy buen consumo, muy buen frenado, excelentes suspensiones, es demasiado cómoda, como les decía yo viajé, como les decía yo viajé de Medellín, y fueron 8 horas y media, fueron 395 kilómetros, por vías pavimentadas, vías estafadas, alguna trocha, y la moto se comportó muy bien, sin problemas, sin inconvenientes, y les cuento que vengo invitado por parte de la marca, con todo incluido, entonces qué mejor que viajar, con todos los gastos pagos, y además, me prestan la moto, vean esto, miren esto, qué locura, esto es impresionante, esto es increíble, parece como el set de una película, parece como irreal, yo todavía no me lo creo, esto está hermoso, muchachos, este video es básicamente para compartirles esta ruta, y también para invitarlos a que viajen, a que salgan a viajar en moto, en carro, en avión, en lo que sea, pero viajen, disfruten la vida, que la vida se pasa muy rápido, y muchas veces dejamos de disfrutar la vida por estar persiguiendo cosas materiales, y esta, uy, para dónde vamos, Tunja, ah, sí, 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 yo pensé que íbamos a salir a una destapada, pero no, uy, nos despedimos de esta belleza de vía, vamos hacia Tunja, allá es hacia Cómbita, Cómbita, Boyacá, vamos como 27 motos, viene de Himalaya, en Scrum, Hunter, bueno, HNTR, perdón, Classic, 500, por ahí viene, eh, Super Meteor 650, vean el señor, ja, ja, chao señor, que belleza la gente del campo, me, esa vía de ellos se la envidio, vivir en el campo, que maravilla, muchachos, cuando viajen, carguen, cuidito, para los perros, para los animalitos, les cuento que esta moto me dio 120 por galón, y tallándola duro, duro, leí duro, y responde muy bien, subiendo sube relajada en cuarta, quinta, en destapada se comporta muy bien, estuvimos mucho rato en una destapada, no complicada la verdad, pero pues ahí se sabe qué tal se desempeña, y se desempeña muy bien. Quería decirles también muy importante que, si ustedes van a comprar motor Royal Enfield nueva en Colombia, me escriban para un código de beneficio, como saben, yo soy embajador de la marca, hace como año y medio, y feliz de pertenecer a esta familia, porque vean lo que ellos hacen por uno, obviamente también esto es ganado, es luchado, con mucho esfuerzo, con buenos resultados, pero es que no, la marca también a uno le va recompensando, todos esos resultados, hace poco recibió una Himalayan, como pago de mi labor como creador de contenido, como embajador de la marca, perdón, y pues sí, creador de contenido de ellos. Vean esto muchachos, no, yo no puedo creer, y la arquitectura de Boyacá es impresionante, las casas son hermosas, la tierra, el color de las montañas, es impresionante, es increíble. Ay muchachos, viajar definitivamente es lo mejor, te despeja, te abre la mente, tranquiliza, elimina todos los problemas que uno tenga, viajar es lo mejor que hay. El frío le afecta duro a las GoPro, el calor también, pero bueno, ahí se hace lo que se pueda, nada muchachos, ese paisaje, espero que lo vean, pues obviamente en cámara cambia muchísimo, pero bueno, perdonen por hablar tanto del paisaje, pero es que esto es lo que más se disfruta también, al momento de viajar en moto, el frío, el calor, la ruta, todo, vean esas casas tan bonitas. Esta moto es excelente muchachos, yo la recomiendo, la he probado en todo tipo de condiciones, la estoy probando en este viaje, voy a estar una semana viajando en esta moto, y van a ser yo creo que por ahí 1500, 2000 kilómetros, entonces puedo absorber muchísima información sobre la moto, para todas las dudas que tengan, estén muy conectados a mi Instagram, arroba medina-motors, o si no a mi Facebook, medina-motors, y ahí les estaré compartiendo toda la información de esta moto, y también del viaje y demás, recomendaciones, entonces por allá los espero, esta moto para lo que vale es muy buena opción, es excelente para viajar por todo tipo de terrenos, muy económica de mantener, no se la roban, muy buen precio y 19 millones más papeles, para lo que vale es muy buena opción, así que yo la recomiendo al máximo, muchachos, gracias por apoyar mi contenido, gracias por supuesto también a la marca por invitación, y nada, nos estaremos viendo en próximos videos, cuídense bastante, chao, chao. chau, chao, chao. ¡Vamos! ¡Vamos!